El Bogat, el Bogat, el Bogati, el Bogati fama El Bugatti, el Bugatti, el Bugatti, el Bugatti Buhati, bugatti, 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 bugatti Tú no me conoces, soy el Bugatti Chirrón Ando en la avenida, no me meto en callejón. Cuando tu mujer me ve, se cae el pantalón. Se quita la ropa de una bela de calor. Cuando yo prendo el motor, la para. Cuando lo pongo en silencio, por fuera la baba. Méntame más bueno que la larga de amare. Si la mente pudo, el alfa falla. Y tú en olla, en olla, en olla, en. Y tú en olla, en olla. Y tú en olla, en olla. Y tú en olla, en olla.